Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de XCOM 2 con la expansión World of Chosen o como coño dios quiera que se pronuncie. Vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado estando al frente de XCOM y teniendo que defender a la tierra de una malvada invasión extraterrestre. Adelante y engage. Madre mía, la asesina es tan fea que solo le guiñan el ojo los francotiradores. ¡Qué capullo que soy, tío! ¡Qué capullo que soy! Más que nada porque esta mujer en el pecado ya lleva la penitencia. Toda su vida va a tener que convivir llevando ese careto. No se lo puede cambiar. Bueno, hay que hablar en pasado. Hay que hablar en pasado porque está muerta. O sea que ya realmente ya no lleva el careto. Llevaba. Bueno, creo que vamos a hacer ya la misión de las coordenadas del frasco del sitio secreto que madre mía con el nombre de la misión que se las trae es más largo que un día sin pan. Pero antes de ir al puente, vámonos al arsenal a ver los soldados si están todos curados o alguno necesita alguna atención médica. Aquí el jefe central le queda un día. A The Terror le quedan dos. El resto están de puta madre. ¿Eh? ¿Esta persona le hace falta un ascenso? Triturador. Y contención. Esmerelda Medina. Esmerelda. Pero ese nombre existe. Hombre, yo creo que esto está mal escrito. Pero bueno, voy a buscarlo por internet y si es correcto lo dejaré. Y si está mal escrito pues se lo cambiaré y le pondré esmeralda. Porque yo creo que esto es esmeralda, no es Merelda. Pero bueno, y el apodo es malote. Pero malote es para un hombre porque no existe la malote. No es neutro. Si fuera neutro se podría decir el malote o la malote sin que sonara mal. Y la malote suena fatal. Por ejemplo, policía es neutro. El policía, la policía. El juez, la juez. El concejal, la concejal. Son términos neutros, por ejemplo, acabados en Z, en L. Aunque luego también hay que decir que por corrección política se han creado por el feminismo este de la tercera ola, jueza, concejala. Términos que no necesitan desdoblar el lenguaje. Yo puedo entender, por ejemplo, que se diga modisto, modista. Acaban en A, acaban en O, quiere decir son masculino o femenino. Pero juez o concejal que acaban en L o Z. No lo entiendo, sinceramente. Bueno, pues... Vámonos al puente. Voy a dejar pasar unos cuantos días y a ver si con suerte se me curan los soldados y los mando a la misión. O por lo menos tengo a todo el mundo disponible para decir si van o no van. Para por lo menos poder decidir qué hago con ellos. Eh, 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 eh. Para, 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 para. Puente de nuevo que me he salido sin querer. Bien, ¿y dónde está la misión esta del frasco del sitio secreto? ¿Dónde está esto? Ah, vale, aquí. Códice, lancero de élite, sectópodo, zen pesado, arconte, sacerdote de élite... ¡Diuuuu! Todo lo que hay aquí. Todo lo que hay aquí. Hay que llevar sobre todo pantalla azul y triturador para estos dos tíos. Poniendo rumbo al sector australiano. Pues vamos para allá. Bueno, como siempre vamos a redistribuir personas, objetos, artículos y lo que se me cura. No se vayan, volvemos enseguida. ¡Hasta luego! Bueno, bueno, bueno. Este va a ser mi equipo, pero antes vamos a ver las armas. Equipamiento. Esto no está nada mal. Crítico. Que el disparo no le cueste un turno. Pero creo que voy a utilizar... Voy a utilizar esta. Vale. Y luego... La katana. Sí. Vale. Tú. Equipamiento. Esto está perfecto. Vale, te quedas como estás. El siónico. Mejora del arma. Esto, por ejemplo, yo se lo pondría en un arma de un comando. Cuatro de daño. Más veinte a la puntería. Más quince al crítico. Recargas. Bueno, le ponemos esto. Más quince. El más veinte se lo dejamos a los Franco o a otra gente que le venga bien. Y el resto... El resto, el resto... Bueno. Si falla, hace daño de cuatro. Con lo cual, si queda cuatro de vida o menos, muere seguro. Y le ponemos también... La voluntad. Que al siónico le viene muy bien. Así es más fácil que pueda controlar mentalmente. Hacer demencia mejor. Etcétera. Y tú... Ah. Vale. Te vas a poner... Te vas a poner... Esto para que aumente el cargador que este hombre tiene en serie. Y concha de la lora... A ver aquí. Aquí no hay puntería. Pues entonces nada. Esta pistola creo que es del Tactical Legacy Pack. Y creo que es un arma del X-Con 1. Vamos a ponerle este. Y creo que ya está. Creo que estamos listos. Llevo a este suscriptor para que me ascienda. También a este. Este simplemente para que... Para que mate. Porque ya está totalmente ascendido. Por el gusto de que se cargue bichos. Que me dijo en un vídeo... En un comentario que su fusil estaba sediento de matar alienígenas. Pues nada. Aquí vas a saciar tu ser. Como siempre. Pues vamos para allá. Y a liarla. Por lo que sabemos... Esta forja es un centro de producción alienígena. Y posiblemente esté relacionada con eso que encontramos en el sitio secreto. Adven y las fuerzas alienígenas no se alegrarán de vernos. Así que esperen una gran resistencia. Debemos hacer todo lo posible por descubrir... ¿Qué está pasando en este lugar? Hombre, pues ¿qué va a estar pasando en este lugar? Con las temporadas que llevo yo del X-Con aquí en YouTube... ¿Qué puede estar pasando? Pues que están capturando a los humanos. Los abducen. O los convencen para que vayan a los centros estos de terapia. Y allí los reconvierten en alienígenas. Los capturan. Y luego los traen aquí. Y aquí se convierten en soldados de Adven. Menas 1-5. Aquí Avenger. El complejo está al alcance. Vayan a investigar. Muy bien. Posiciones ocultas. Estupendo. Vamos a ir avanzando. Voy hacia allá. A ser posible. Vamos a seguir aquí en los tejados estos. Que tenemos bonificación a la puntería. Bien. Órdenes confirmadas. En marcha. Tú ponte por aquí. No hace falta repetirlo. Hagámoslo. Curro. Órdenes confirmadas. Marchando. Marchando. Voy a la ubicación designada. Bueno, no hay nadie por aquí. Sube. Vamos, vamos. Siempre que hablo el pan sube, colega. Siempre que hablo el pan sube. Enseguida. No sé cómo me la apaño, pero es que siempre pasa, tío. Allá voy. Digo, por ejemplo, no hay nadie y aparecen enemigos. Todo va bien y todo se tuerce. Etcétera, etcétera, etcétera. Enseguida. Bueno. A ver, si me pongo aquí me verán. No se han visto. Pero no se han visto estos. Yo pensaba que quizá me podría ver el otro, el... La torreta. Que ahora ya nos va a ver. Bueno, no hay que preocuparse. Tenemos balizas de imitación a las malas, malas, malas. Tenemos con qué distraer a estos bichos. Vamos a ver. Uy, pero me ha quedado aquí un montón de gente sin... Correr y disparar. Vente para acá. Esto es un 100% y flanqueo. Disparo doble, fuego. Ya me sale el implacable. Ejecutado. Me ha salido el implacable antes de disparar. Vale. Ya solamente nos queda este bicho. El sacerdote de Advent. Pero... Creo que... Voy a ir a por este bicho. Que es mucho más jodido. Jejejeje. Bien. Vale, pues... Yo por este no me voy a gastar una baliza de imitación, sinceramente. No me da la gana. A ver. Tú ponte por aquí. Tú ponte por aquí. Allá voy. Y Martín. Vale, voy. Que creo que lo ve. ¡Fuego! Buena. Y concha de la lora. Aquí no lo ve. Por aquí no lo vería. Porque está la puerta cerrada. Aparte de que gastaría el turno. Bueno, pues que se ponga por aquí. Este puede hacer o éstasis o un control mental. Aunque lo más probable es que se escape. Que se vaya corriendo en busca de más refuerzos. En busca de la gente que esté por aquí, por el mapa. Intentan retirarse. ¡Eh! El pájaro se intenta ir. Pero, por eso yo a concha de la lora la he puesto arriba. Porque ahora lo ve. ¡Fuego! ¡Ay, que no lo ha matado! Que se queda en éstasis. Bueno, acción sin coste. Bueno, pues entonces mira. Como lo ves. Y se va a intentar levantar guardia. Y el resto, pasamos el turno. Que quiero que concha de la lora se lo cargue. Este va a correr. ¡Che! ¡Adiós! ¡La concha de la lora! ¡Baja confirmada! Es letal, tío. Concha de la lora. Concepción de la lora. Concha. Conchi para los amigos. ¡Confirmado! Y para que ir abajo. Bueno, de todas maneras ya por aquí no creo que haya muchos más enemigos. Voy a la ubicación de sin nada. Hasta que ahora hacemos un poquito más. Aquí mucho ojo que no estamos ocultos. Mucho, mucho ojo, ¿eh? ¡Allá voy! A ver, ponte tú por aquí. Bueno, ahí gasto el turno, así que ponte aquí. Te... te haré caso. Tú también ve bajando. Ok. Esta que se ponga por aquí. Voy. Guardia. Afirmativo. Guardia. 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 Y guardia. Guardia. Vale. No hay nadie. Bueno, pues avanzad un poquito más. Vale. Voy. No hay nadie. Así que... Tú te pones por aquí. Andando. Me dirijo a la posición indicada. Todo cubierto. Para ello voy. Explorando. Chivado súbito. Este va a recargar. Solo pronto. Porque siempre estas cositas gastan mucha munición. Guardia. En guardia. ¿Quién hace ese ruido? Eh, que están por aquí. ¡Fuego! ¡Buspo de recilón! ¡Buenísima! ¿Quieres más? Juan Pablo Cueto Predator. A ver es que hacen estos bichos. ¿Se han quedado quietos? Recarga. Creo que se han quedado quietos. Aquí no vemos a nadie. 100% madre mía. Es que a este tío no le hace falta ni estar arriba para tener buena puntería. ¡Fuego! ¡Fuego! Crítico. Pues nada. Acabemos. ¡La concha de la lora! Ya no es una amenaza. Bueno, y el resto. Afirmativo. En camino. Eh, supongo que está bien. Supongo que está bien. Se van a quedar todos en guardia. Me avicino a las coordenadas. Hay que recordar que este bicho tiene reflejo relámpago. Explorando. Pero solo sirve para el primer disparo. El resto, si apuntan bien, le dan. Guardia. A ello voy. Estoy de guardia. A ver qué hace. A ver qué hace. A ver qué hace. Órdenes confirmadas. Marchando. En marcha. Si tú lo dices. Por fin. ¿Qué hay ahí? Carto. Ven y verás. Ven y verás. Poniéndome en guardia. Afirmativo. En guardia. ¡Ajá! Revelar. Es posible que muera. A ver si hay suerte. Fallado. Reflejo relámpago. A ver la concha de la lora. Tres. Bueno, menos en nada. Sigue en movimiento. A ver a quién quiere copiar a este hijo de puta. Fuego. Bien, 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 bien. Trece. Abatido. Bueno. Sigamos avanzando. Órdenes confirmadas. Marchando. Vale, hasta aquí no hay nadie. ¿Qué hay ahí? Vamos con mucho cuidadico. Ponte aquí. Me dirijo a la posición indicada. Guardia. Guardia. A mí no me en guardia. Cubriendo. Si, si tú lo dices. Guardia. Ten guardia. Me muevo al instante. Guardia. De acuerdo. Ven y verás. Adelante. Tú vas a recargar. Listo para atacar. Porque este día tiene en serie. Y cuanta más munición tenga, más gente puede cargarse con un solo turno. A ver. Sigue avanzando. Estoy en marcha. ¡Mierda! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, que no panda el cúnico. Vamos a ver. Supongo que está bien. Que ya sé lo que voy a hacer. A ver. El franco. Digo, el franco este. Exacto. Noventa y cuatro. Voy a acercarme un poquito más. Para que me entre el porcentaje. Pero ya da porque no lo veo. Esto es la hostia. Bueno, no importa. No importa. Supongo que está bien. ¡Fuego! Ha dado en la coraza. Voy seco de munición. ¡Fuego! Vale. ¡Fuego! Ocho. No está mal. Desviado. Y este. Que lo siga debilitando. Ahí estamos. Ese blindaje es duro. Y ya, con el ciónico. Un éstasis. Escudos activados. Ahí que te cico, quieto. No muevas ni un músculo. Tienes que salir muy guapo para la foto. Para la foto finish. Y no puedes hacer nada. Avanza. Vale. Ahora salen estos. Me cago en todo lo que se menea. Para adelante, para atrás y para los lados. Éramos poco y parió la abuela. Lo bueno es que son mierdecillas. ¡Ay! ¿Dónde se ha puesto este? Angélico mío. Que en cuanto explote el sextópodo. Él se va a tomar por culo, tío. Pobretico. A ver, recarga. Esto creo que lo mata. ¡Fuego! ¡La concha de la lora! Perfecto, tío. Perfecto. Bien. Y ya... Quiero que también... Bueno, Martín ya es que va a ascender. Con lo cual, que lo haga Fabio cancelar. Ponte aquí. Que lo vas a ver con un 100%. Muy bonito. Sí, señor. Fuego. Se acuesta. ¡Ay! ¡Que no lo ha matado! ¡Que no lo ha matado! Bueno, pues que lo haga Martín, si es que lo ve. No lo ve. Bueno, pues entonces... Es que por esto no hago esto una baliza de imitación. ¡Fuego! Se desdobla. Se desdobla. 63. Es que lo malo es que este se ha quedado vivo. Y este me puede dejar a alguien inconsciente. Voy a tener que gastarla. Bueno, ven tú. Te haré caso. Y ya está. Cárgatelo tú. ¡Fuego! A ese le he dado fijo. Implacable. Bueno, pues ponte por aquí. Me quedo sin munición en el arma. Vale. Voy. Me da igual dónde ponerme, sinceramente. Y tú... Inténtalo. Fuego. Fallado. Este que se aleje. Y reguárdate. Uno nos va a quitar las armas y el otro va a disparar. Pero el que dispara no puede matar a nadie. Porque las armas que llevan estos tíos... Hacen muy poquito daño. ¡Ah! Y le han dado a la concha de la lora. Pero bueno, no contaban con su pistola. Bueno, el blindaje le ha ayudado. Eso flota. Vale. ¡Fuego! Ahí. Y la concha de la lora. Ah, pero fíjate lo que voy a hacer. Aquí lo veo. Bajo la sombra. ¡Fuego! Y se oculta. Nos vemos en los bares. Recarga. Recarga. Me canso de esperar. Recarga. Ya podemos seguir. Y esto ya está hecho. Recarga. En marcha. Guardia. Todo cubierto. Y aquí te quedas. Vale. A ver. El médico. Cura a nuestro amigo. Cancelar. Jurarlos. Y ahora esta que está oculta. Bien. Que avance. Órdenes confirmadas. En marcha. Si tú lo dices. Ya estoy. Vale, voy. Recarga. Y ponte por aquí. Solo en movimiento. No creo que salga nadie, pero bueno, por si acaso. Guardia. Guardia. Y guardia. Explorando. Bueno, amiga concha de la lora. Sigue avanzando. Marchando. Recarga. A dar caña. A ello voy. Vamos a movernos. Si, si tú lo dices. Vado en posiciones. A ello. Afirmativo. Cubriendo. Afirmativo. Cubriendo. Ah, pues mira. Al final hemos sacado gente. Ah, bueno, no. Que la ve concha de la lora que está oculta. Puede que no nos vean. Puede que no nos vean. Aquí hay movimiento enemigo. No nos ven. 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 Jo, jo. Vamos a liarla. Aquí no nos... Ah. Vale. Hasta aquí no nos ven. Ponte aquí. Me muevo verso la coordinación. Guardia. Ponto la guardia. Tú ponte aquí. Andando. Guardia. Tu vista en el objetivo. Posición confirmada. La que vamos a liar. Guardia. Ven y verás. Aquí no nos ven. ¿Qué hay ahí? Así que guardia. Poniéndome en guardia. Y tú te vas a quedar donde estás. Guardia. Guardia. Y... No, no, no. Ahí nos ven. Nos ven. Nos ven. Nos ven. Me confundió. Por querer correr. Bueno. Lo bueno es que no gastamos el turno y podemos lanzar la baliza imitación. Podríamos haber hecho una buena emboscada, pero bueno. Ahí es porque le he dado muy rápido a la tecla. Ese se queda en éstasis, con lo cual nos va a mover. Vamos a ver. Ay, qué pena me da lo de la emboscada, tío. Bueno, tiene la baliza imitación o intentar desconectarlo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver los turnos. Si el porcentaje es muy alto, me lo pienso. 75, no. No me puedo arriesgar. Lo siento, pero no. Ey. Nos vendría bien uno de esos. Vale. No son civiles. Son de Advent. Sí. Y a juzgar por la condición del sujeto, diría que se fabricó recientemente. No me extraña que haya tantos. Vale. A ver, la baliza. Y ponla por aquí, que la vea el robot. Y ala, a por ella. Me cago en la puta, que el robot va a mover el último. La que se va a liar ahora. La que se va a... Hombre, por suerte no va a matar a nadie, pero nos va a dejar tocaetes a un par de soldados. Sí, al psiónico, por ejemplo, le va a pillar. Vale, hay que irse del coche porque va a estallar. A ver. Mano relámpago. Disparo en cadena, fuego. Te acuesta. Vale. Tú vete de aquí, que esto va a pegar un explotivo que vas a flipar. Confirmado. Vale. 93, 58 y 36. Bueno, vente aquí. Supongo que está bien. Que ya por aquí no hay más gente. ¡Y fuego! Ese blindaje es duro. Vale. Te haré caso. Adiós a mi hijo. ¡Fuego! Compruébalo antes de acercarte. Y ya, y ya, y ya. Esta puede disparar, pero es que no quiero que se le quite la ocultación. ¡Guardia! Tú ponte... Ah, bueno, ya sé lo que voy a hacer. Ah, no. No, 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 no. Si tú lo dices... A este comando no le puse tormenta de espadas. ¡Fuego! Falló. ¡Fuego! ¡Juan Pablo Cueto Predator! Bueno, y amiga concha. Avance usted. Esta vez vamos a hacer una buena emboscada. No la vamos a cagar. Menos mal que me quité de ahí. ¡Madre mía! Menos mal que me largué. Abre la puerta. No hay nadie por ahora. Vale. Pues el resto podemos avanzar tranquilamente. Voy a ello. Vale. Voy. Tú vas a recargar... En marcha. Allá voy. Vas a recargar... Adelante. Si... Si tú lo dices... Guardia. Me liberás. Afirmativo. Me muevo. Recibido. Primero cuerpos humanos y ahora Advent. Algo me dice que no fueron ellos quienes abdujeron a estas personas. A mí me parece más bien un centro de producción. La configuración es distinta. ¿Es posible? ¿Podría ser el lugar del que proceden las fuerzas de Advent? Cuando se trata de alienígenas, no hay nada imposible. Vale. Sigue avanzando. Voy a la posición designada. Y asoma el colodrillo. Menash 1-5. Aquí Avenger. El paquete está al alcance. Bueno, no hay gente mala por ahora. Así que... ¿Qué hay ahí? Y el resto, avanzar. Recibido. Recarga. Lo que ha dicho será. Es hora de matar, ¿no? De chidre. Sí. Vale. Guardia. Todo cubierto. ¿Qué hay ahí? No quiero avanzar mucho más. Guardia. Todo cubierto. Guardia. ¿Qué ha sido eso? Uh, que están por aquí. Mucho cuidado. Mucho ojo. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho, 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 mucho cuidado. Bueno, que avance, concha de la lora. Sí, mejor que avance ella. A ver, vente para acá. Afirmativo. En camino. A lo mejor están por aquí detrás. Detrás de esa puerta. Supongo que está bien. A ver, vente por aquí. Te... Te haré caso. A ver, avanza, Juan Pablo Cubeto. Vamos a ir despacito, que por aquí no sé quién hay. Me canso de esperar. No quiero correr tampoco demasiado. Vale, voy. Guardia. Sono en alerta. Afirmativo. Guardia. Poniéndome en guardia. Guardia. En guardia. Guardia. Todo cubierto. ¿Oís eso? Están por aquí... Ah, míralos. Míralos, míralos. Pero... Se suponía que estaban indicándome por aquí. Bueno, pues ya está. Vamos a ver. Mmm... Entonces... A ver. Si tú lo dices... Esta vez la han buscado, la vamos a hacer bien. Vamos a movernos. Vamos a hacerla de manera correcta. Si... Si tú lo dices... Roger. Tú te pones aquí. Voy a la ubicación designada. Guardia. Afirmativo. Cubriendo. Poniéndome en guardia. Todo el mundo en guardia. Afirmativo. Cubriendo. Bueno, pues... ¿Qué es lo malo? Que si concha de la lora dispara... Uy, si se mueve la ven. Lo malo es que si dispara... Como aquí hay pared... Aquí no van... Aquí estos... Estos de aquí no ven nada. Con lo cual, aunque se queden en guardia... Va a dar un poco igual. Aunque bueno, este si viene para acá... Mmm... Uff... ¿Qué hay ahí? Es que lo malo es esta pared. Y no vemos a nadie. No vemos a nadie desde aquí. Guardia. A ello voy. Esto lo hago por si salen, pero es que no creo que lo hagan. Estoy andando. Guardia. Recibido. Estoy vigilando. Andando. Guardia. Afirmativo. Cubriendo. Y este... Bueno, que se venga hasta aquí. Adelante. Y guardia. Explorando. De acuerdo. Explorando. Aquí van a sacar a concha de la lora porque la van a ver. Me ha pillado. ¡Fuego! Cojones, qué perspectiva más rara hace la cámara. Buena. Menos en nada. Cinco. Eso no sirve. Bueno, menos en nada. Menos en nada. Mejor cinco que cero. Mejor cinco que fallado. Va, no venga nadie. Como ya me estaba imaginando. Bueno, pues... Tenemos baliza. Así que... Te pones aquí. Te haré caso. Esto lo lanzas aquí para que la vean los dos arcontes. Vale. Y ya el resto... Este lo malo es que no ve nadie... No ve nada. Por la puta parece esta. Y... ¡Buf! ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa de mal? ¿Cómo está la cosa de mal? ¿Cómo está la cosa de mal? A ver, ¿tengo a alguien con granada? Con granada... Con granada... Granada. Porque esto no explota. Aquí veo este bicho. Aquí no. Bueno, pues avanza. Bueno, pues avanza. Ocho, diez. Y esto son casi setenta. Que puede fallar. Trabajo en equipo. Bueno, entonces... Martín le puede dar trabajo en equipo. Vale, pues entonces... Inténtalo. Si fallo, hago un tiro estándar. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Buenas! Ahí. Está corto. Vale. Tú... Te vienes aquí. Abre la puerta. ¡Fuego! Criticazo de Trif... De Trif. Y el resto... El resto, el resto, el resto. Bueno, este vamos a ponerlo por aquí. Para el siguiente turno. Y tú, Eden de Eden. Vente para acá. De acuerdo. Y Fénix. Pues... Bueno. No quiero tampoco asomarlo mucho. Porque no tiene toda la vida. No creo... La baliza va a aguantar. Pero por si acaso lo pondremos aquí. Ya me ocupo. La baliza va a aguantar. Seguro. Dos tiros de estos aguanta. ¿Dónde vas tú? La baliza. La baliza. Pero este podía ver la baliza perfectamente. Bueno, a ver. Pues entonces. Yo flipo, pero bueno. Fuego. Se acuesta. Ahora es inocuo. Y... Y al otro... Mano relámpago. Envenenado. ¿Qué hay ahí? 89. 89. La grieta se abre. Toma, hijoputa. Vale. ¡Fuego! Aquí tengo algo. Le he dado. ¿No? Jejeje. Bien ascenso. Vente para acá. Recibido. Coge esto. Que nos viene como polla al culo. Tengo algo nuevo. Y recarga. Ya podemos seguir. Vale. Voy. Recarga. Guardia. Poniéndome en guardia. Ven y verás. Poniéndome en guardia. Bueno, y ya lo que me queda. Afirmativo. Recarga. Sono de nuevo pronto. Vamos a dejar pasar turnos hasta que esto... Hasta que las habilidades especiales se carguen. Estos son cinco turnos del ala. Pues recarga. El médico que cure. Modo médico. Que está el siónico más acá que para allá. Muy bien. Posición confirmada. Posición confirmada. Recibido. Guardia. Guardia. Supongo que está bien. Por fin. Bueno, lo que voy a hacer si puedo. Si puedo. Bueno, pues entonces vente aquí a lo alto. Y creo que el resto también. Supongo que está bien. Vas a recargar. Vuelvo al combate. Guardia. Y tú, iden de iden. Ponte por aquí. De acuerdo. Ya por aquí no hay nadie, creo. Ya falta que en cuanto coja yo el traje de éstasis aparezcan enemigos, aparezcan refuerzos. Así que tú vente para acá. Tú vente para acá. Entendido. En movimiento. Tú vente para acá. De acuerdo. Tú vente para acá. Allá voy. Y pasamos turno. Pasamos turno. Y ya sí que sí. Abre. Eh. Están trayendo refuerzos. Ahí estás tú. Bueno. Cógelo. Y nos vamos. Ya estoy. Uy, pero han salido muy lejos, tío. Qué putadón. Han salido en el fondo. Aunque yo estaba aquí en lo alto, pero están en la quinta puñeta los cabrones estos. Entendido. En movimiento. Bueno, a ver, guardia. Ahí yo voy. Los francos van a perder todo el turno acercándose. Qué putadón. Me están moviendo. Guardia. Desde aquí es que yo creo que no lo ven. Bueno. Puede ser porque están aquí en esta esquinica. Pero bueno, como creo que no los ven. Avancen un poquito y ya está. Esta, por ejemplo, a fin de cuentas, puede moverse y disparar. Pero este sí que si se mueve, nada más que puede utilizar la pistola. Pero bueno, como va hasta todo el turno, nos da igual. Y tú, idende, idende, vente para acá. Todo el mundo arriba porque dan bonificación a la puntería. Y esto ya está hecho. Vienen los refuerzos. He escuchado a la gente ahí en el tejado. Y hasta el agua. El agua del alrededor. ¡Fuego! ¡Diol! ¡Fuego! También le va a dar... Tres. Bueno, menos es nada. Menos es nada. Mejor tres que cero. ¡Tu padre! Vamos a ver. Tú, lárgate de aquí. ¡Eso haré! Vale. Mano relámpago. ¡Fuego! ¡Ay, fallado! ¡Que ha fallado! ¡Ya, no le he dado! ¡Ay, que ha fallado! 100%. Ojo con este. Que este nos puede hacer mucho la puñeta. 100%. 100%. Vente aquí. O me pongo por aquí más cerca todavía. Aquí es que tengo la duda si me da la explosión. Aquí creo que le doy. Y lo estoy flanqueando igualmente. Vale. Vas a hacerle un disparo doble porque va a ser casi un 100% del fuego. ¡Fuego! Y te acuestas. ¡Adiós! Menos mal que no me puse cerca. Madre mía, hemos hecho una nueva puerta en el edificio. Hemos hecho una nueva puerta en el edificio. Y ya. Debilítalo. Tu carne es débil. No quiero que lo mates porque quiero que lo haga concha de la lora. Ahí estamos. Y ya. ¡Fuego! Ah, no. Este es Juan Pablo Cueto. Que casi me equivoco. ¡La concha de la lora! Perfecto. Lárgate. Y ya el resto. Y al siguiente turno nos vamos a pirar. ¡Ah, más gente! Bueno, pues me quedo. Me quedo para... Me quedo para tener más rica experiencia. Guardia. A ver, tú te vas a poner... Sí, aquí. Guardia. Recarga. Guardia. Guardia. Y guardia. Estos vienen a suicidarse. Han venido a suicidarse. Pero bueno, allá ellos. Más experiencia para mis soldados. Tropas de Adven detectadas. El robot se ha puesto en guardia, creo. Buena. Buena. Menos en nada. Sigue en pie. Versallo neutralizado. ¿Te ha visto a Juan Pablo Cueto? Dile adiós a la vida, amigo. Juan Pablo Cueto. ¿Quién lleva la cuenta? Predator. Guardia. Para lo que te va a servir. A ver, Juan Pablo Cueto. Ay, no lo ve. Bueno, este sí lo ve. Le puede quitar la guardia. Fuego. Ejecutado. Eso es. Vale, pues ya sí que nos vamos a alargar. Trajungo la coordinación. Recarga. ¡Evai! Vamos a ir bajando. Afirmativo. Y al siguiente turno nos piramos de aquí. Me muevo a la posición. Y vamos a movernos. Recarga. Preparada. Recarga. Y recarga. Bueno, tío. Pues la misión ha salido bien. Me ha fastidiado la... La emboscada esa. En la que la he cagado con el último soldado. Que dio un paso donde no debía. Pero bueno. La misión ha salido muy bien. Bueno, y el arconte este. Que yo no sé por qué no ha visto la baliza de imitación. Y me ha atacado al psionico. Así de gratis. Me largo. Me he elevado. Vamos. A ver si con suerte y concha de la lora ha ascendido. Me largo. Me largo. Adiós. Debemos lo que buscábamos. Es hora de abandonar la zona. A ver. A ver. Que se me va. Ahí. Vale. Fotaka. Incluso ahora, el enemigo acecha en las sombras, tramando para destruir todo cuanto hemos construido. Para volver a asumirnos en el caos del viejo mundo. Solo juntos podremos plantarles cara. Unidos en el amor de los ancianos, venceremos. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cabrón. Bueno, ricos ascensos. Andy, concha de la lora también ascendió. Bueno, vamos a ponerle mano relámpago. Y este vamos a ponerle fuego concentrado. Y este le ponemos... Fuego de cobertura. Bueno. Comandante, parece que tenemos una gran tarea por delante. Miedo a la Orcontel, normal. Porque ha sido un Orcontel que le ha pegado un tute. Vamos, lo ha dejado casi lisiado. Habéis oído hablar de esos tipos que corren por el bosque. Y se hacen llamar los segadores. De hablos. Igual conocéis a uno y todo. De ser así, seguramente habréis oído hablar de su peculiar dieta. Bueno, por si no la conocéis, os daré una pista. No les preguntéis de dónde sacan la carne. ¿De dónde? ¿De las hamburgueserías de Azben? ¿De dónde lo sacan? ¿De qué creer que cree el Dr. Taigan que intentan hacer los alienígenas en el complejo que hemos descubierto? Que los ancianos experimenten con sus ejércitos y los modifiquen no es nuevo. Pero nunca había visto algo como lo que hemos descubierto ahí. Puente. Es evidente que esta instalación tenía una importancia crucial para los alienígenas, comandante. La pérdida de la instalación, así como la del espécimen que recuperó su equipo, sin duda frenarán los avances del proyecto Avatar. Vale, aquí tenemos aquí a alguien ocupado. Vámonos al puente. Poniendo rumbo a la zona indonesia. Vamos a establecer aquí contacto. Oh, misión. Suministros y datos. Bueno, pues ya está. Vamos a esperar a ver si alguien me quiere interrumpir. Y si no, pues cortamos el vídeo. Bueno, pues parece que no. Ya saben que si ustedes están en este vídeo se han reído, han aprendido algo, han pasado el rato, pues le pueden dar al vídeo y me gusta. También si quieren que quiera apoyar a este canal para que sigan haciendo vídeos de esta galaña, pues se pueden suscribir. Que es gratis, así de paso. Vamos allá un poquito, como digo siempre. Muchas gracias por ver. Y hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo. Gracias por ver el vídeo.